Mis hermosos arcángeles, qué mensaje hay en estos momentos para los Libra, qué mensaje hay en estos momentos que pueden necesitar con tu energía, arcángel Miguel, y vamos también pues con estos maravillosos ángeles que os pueden ayudar en estos momentos también si los necesitáis. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver en aquello que estéis llevando hacia adelante, que no perdáis esa fe sobre todo, que antes de dormiros o conciléis el sueño, como bien dice aquí el arcángel Miguel, lo dejéis entrar en vuestros sueños o lo invitéis sobre todo a entrar en vuestros sueños. Sobre todo para sustituir esos miedos o esas preocupaciones que podáis tener por fe, porque eso va a llenar también de mucha fuerza, de valentía y de confianza en vosotros mismos y en todo lo que acontezca en vuestras vidas. Estos maravillosos ángeles os dicen, yo soy el ángel que te anuncia la llegada de un tiempo y tierno momento de prosperidad. Ahora florecerán todos tus proyectos, cierra los ojos, extiende tu mano abierta y recibe esta fuerza del cielo para triunfar. Y los ángeles de agua, sobre todo que sabéis los sentimientos, son los sentimientos que podáis estar viviendo, esas emociones también que podáis estar viviendo, el cielo os manda pues sobre todo la dicha y plenitud interior para que os sintáis así también para vivir esos sentimientos y esas emociones. Sobre todo la dicha de que confiéis en vosotros y sobre todo sigáis teniendo fe, fe en todo aquello que creáis y sobre todo pues para sentir esta plenitud interior como bien nos dicen estos maravillosos ángeles de agua que también pues a veces puede decir también que tenéis pues también personas de estos signos de agua en vuestras vidas que posiblemente pues también os estén dando esa protección o sobre todo pues dándoos, intentando dándoos esa también dicha plenitud interior también como bien dice aquí. Gracias Arcángel Miguel por tu protección.